Para mí lo más importante ha sido como cuando Adri se fue a estudiar a Dallas, yo la fui a visitar súper chiquita, o sea literal tenía que visitar sus ID para salir porque estaba mini y como que ir a visitarla me enseñó la vida en Estados Unidos, como que hacer carrera allá, la gente, los estudios, el ambiente y siento que como que me inspiró a yo aplicar para poder irme a Los Ángeles. O sea se cuenta, Paulina venía a visitarme a mí cuando yo estudiaba en Dallas y ahora que ella vive en Los Ángeles me toca a mí ir a visitarla a ella. Pau es, la neta, demasiado, demasiado positiva, demasiado dedicada, o sea literal lo que le ves lo hace y tiene mil cosas on her plate y todo lo hace súper bien y demasiado natural born leader. Y Adri, la primera palabra que se me viene a la cabeza es genuina porque es demasiado transparente, demasiado honesta, también es súper súper responsable, siento que a todos los hermanos nos puso un gran ejemplo. Pau. Pau. Bueno, sí. Yo quisiera ver, pero Adri no. Adriana. Paulina. Con hambre. Bueno, tengo hambre, pero... Adriana. No, hombre. Bueno, mitad y mitad, no sé, las dos. Yo. Yo. Sí. De chiquitas yo, y ahorita a lo mejor a Adri. A ver. Adriana. Yo pasé y me lo daño, la verdad. Más que todos mis hermanos juntos. Como que siempre es esa persona que te llama la atención porque está de buenas todo el tiempo, te hace reír, siempre ve el lado bueno de todo, está cañón. Y yo de Adri, la verdad lo que más admiro es la base de mi familia, el tronco, está como demasiado involucrada en todo, todos estamos corriendo por todos lados y Adri siempre se asegura que todos estemos platicando, que sepamos qué está pasando. Literalmente ella es la que ha mantenido a la familia demasiado unida. Literalmente todo, desde salir, hacer, hacer, hacer juntas, tareas juntas, viajes, ir de compras juntas, bueno, eso no tanto, porque a mí no me gusta, pero a Adri no sí. La neta, siento que tenemos una relación súper padre, como que si tuviera que escoger uno, sería salir con Adri, porque siento que cuando salgo con ella, como que estoy tranquila, porque sé que ella está haciendo lo correcto, entonces yo no me activo sus pasos. Ah, sí, súper padre.